Entro, salgo. ¿Dónde pisas? ¿Dónde piso? Porque esto es solo la antena que refleja la pequeña tensión que siente mi cuerpo al pisar esa línea. ¿Ok? Línea. Pum. Salgo. Línea. Salgo. Es como si chocara con la pared. ¡Pum! 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 ¿Ok? Así que todos los que estáis aquí, estáis encima de una línea. Malamente. La línea. Aquí también estáis encima de una línea. ¿Verdad? Esa es conciencia. Estoy al lado. Aquí también. Ok. Una pregunta. ¿Cuántos metros hay normalmente entre una y otra pared? Metro y medio, por ahí dos metros a veces. ¿Cuánto puede haber una más? Sí, sí. ¿Puede haber? Por ejemplo, bueno, luego explico. Ok. Si ya sé dónde están las líneas aquí, ¿vale? Y sigo por aquí. ¡Boing! ¡Boing! Ok. Tengo que buscar al revés. Para hacer la rejilla. ¿Ok? Para ver dónde están aquí. El cruce. Ok. Entonces ya vas así. ¡Boing! ¿Vale? Ahí. Voy por aquí. ¡Boing! No te voy a dar. ¿Vale? Entonces tenemos aquí descaradamente una línea. ¿Vale? Choco. ¡Pum! Tú estás en un cruce. ¿Vale? Como veis, no me da tiempo girar las varillas yo. Van solas. Cuando ya afinas mucho, ya sabes que cuando llegas aquí, ¿dónde está la línea? ¡Boing! Ok. Entonces, cuando ya afinas mucho, mucho, dices, busco cruces de líneas Hartman. ¡Boing! ¿Vale? Cruce. Voy para aquí. Cruce. ¿Ok? Aparte de esas líneas, aparte de esas líneas que se llaman Hartman, imaginaros unas más gordas que atraviesan en diagonal, mucho más separadas. Y estas se llaman líneas Curry. Donde haya cruces de Curry, tela marinera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, donde haya cruce de líneas Hartman y agua subterránea, vetas de agua subterránea o una capa freática, es como un lago debajo, ¿no? Esos son puntos cáncer. De hecho, se puede ir a una casa sin conocer a la familia, haces el chequeo de la casa y puedes decir, quien duerma en esta cama tiene problemas respiratorios, tos, asma o similar, o un cáncer pulmón. Quien duerme en esta cama tiene problemas de circulación, las piernas agitadas. Quien duerme en esta cama tiene problemas de dolor de cabeza. Y luego compruebas con la familia y alucinan. ¿Cómo lo sabes? Entonces, si entras en la casa y ves que hay gato y hay un perro, vas por la cama, y recuerdo que vas por la casa, le dije a una señora, digo, ya había cuatro habitaciones, digo, el gato duerme en esta cama. Y dice, ¡ay, que hay pelos! Y el perro duerme en esta cama. ¡Ay, sí! Y él iba mirando a ver si yo veía los pelos para decir, ¿quién dormía? Digo, no, no, no. Es por cómo afecta nuestra salud en las varillas. Ya sabes dónde duermen los animales, porque ya sabes el tipo de ambiente que les favorece. ¿Ok? ¿Y tú lo haces eso? ¿Y tú vas a las casas? Ya no tengo tiempo para ir a las casas. Ya me tenéis suficientemente entretenida con los cursos y las consultas. Pero sí, conozco a unas personas que lo hacen. También como tú. ¿Qué? También como tú. También como yo. Lo hacen ellos. No sé cómo lo hacen, pero son de confianza. Y si no, se puede contactar con la asociación de GEA, que tienen sus propios profesionales, que lo hacen también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Va, seguro que tenéis preguntas. Yo vivo en un mini apartamento y todos los electrodomésticos duermen conmigo. Ah, sí. Como con ellos. Ustedes dicen, la nevera duerme conmigo, todo. Muy mal, sí, claro. Entonces, ¿sí que lo puedo desenchufar todo, pero la nevera? No. La nevera va a ser que no. Está alejada. Vale, ok. Es muy pequeñito, pero está lo más lejos de la cama que puede estar. Ok, ok. Pues está bien, está bien. Desenchufa todo lo demás, ¿eh? Por eso. Perdona, el cabecero de la cama da a la pared del vecino. Sí. Y tiene el despertador eléctrico. Sí, sí, sí. Tenemos que convencer al vecino para que lo... Tienes buenas relaciones. No, hay que cambiar la cama. Hay otra solución que yo tengo en mi casa también, ¿no? Porque a veces hay un comercio bajo o alguien tiene fotocopiadora. Incluso los parkings. Los parkings donde hay movimiento de metal crea un campo magnético. Entonces los coches entran y salen. Cuando hay mucho movimiento, pues entonces hace que tu casa sea un potente campo magnético. Lo curioso, cuánto, a ver, cuanto más arriba vives, más enfermo te haces, ¿por qué? A nivel del suelo hay un gas que se llama el gas radón. ¿Habéis oído? Sí. Ese gas radón atraviesa los pisos y todo lo que es hormigón potencia el gas radón. Otra vez me sale inverso. Entonces va subiendo y se va intoxicando cada vez más. Entonces no es aconsejable vivir más elevado de un tercer piso, cuarto piso como mucho. ¿Ok? Porque acumulas cada vez más. Lo ideal es como un segundo piso. Encima el sexto. O sea que tienes... Te vas al campo y ya está. Entonces hay una solución que inventaron hace unos cuantos años, un cubre colchón que tiene una especie de cableado, rejilla, son de lana virgen. Y la lana contiene lanolina y la lanolina natural es un aislante de lo que son las capas freáticas, el agua, la humedad. Y las líneas Hartmann, las vetas de agua, van a tener un cierto aislamiento. Pero además la lana merina absorbe esa electricidad que está dentro de tu cuerpo. Entonces tiene un cableado de cobre, todo como una malla y luego un cable con una bola que toca el suelo. Entonces eso deriva todo esto a suelo. Yo tengo mi cama y en la cama de mi nena. Y es una manera de que si el vecino tiene todo el tinglao en la cabeza de tu cama, no te va a afectar. ¿Y esto cómo se llama? ¿Ok? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se compra? Me lo tendréis que, o lo pondré en el blog para que tengáis el contacto, así no tengo que contestar 20.000 e-mails sobre esto. ¿Vale? Me pedís el contacto de Puri y Joaquín. Que Puri tenía cáncer, cáncer de mama. Y luego descubrió todo esto y se apasionó con el tema. Y terminó siendo ella, pues, comercial de ese... Terminaron inventando su propia marca porque los que lo sacaron primero tuvo tanto éxito que los precios se multiplicaron de una feria a otra. O sea, que entonces, Puri y Joaquín decidieron hacer su propia versión manteniendo el precio original. ¿Ok? Porque eso es lo que pasa con estas cosas, ¿no? Cuando algo tiene éxito, se abusa. ¿Vale? Y es realmente un gustito, es un gustazo tener esa protección. Y se nota muchísimo. ¿Ok? Porque con esa protección permite que suban tus niveles de melatonina, que es lo que alarga la vida, te hace más guapo y te hace descansar mejor. En cambio, los campos electromagnéticos te envejecen y te producen mucha sed, mucha deshidratación. Entonces, durante la noche, si hay un campo electromagnético, mucha electricidad, te levantas muchas veces a beber agua. Y si te levantas a beber agua, te vas a levantar muchas veces para orinar. Ya no duermes. ¿Ok? Ya no duermes, ¿no? Ya no duermes. Venga, más preguntas. ¿En una sala de ordenadores de la escuela para evitar que los niños se hayan afectado por ese montón de variaciones? Mira, este año, yo he visto en varios niños, incluso mi propia hija fue afectada, que han introducido pantalla táctil en las clases y ordenadores personales. Entonces, por solo tener una pantalla táctil gigante, ese campo magnético afecta a los chicos, los niños con más irritabilidad y problemas de la vista y tics, tics nerviosos. Entonces, a mi hija ya tuve que tratarle porque empezaba a hacer cosas raras con los ojos, ¿no? Ya está establecido. Entonces, yo he pedido que estuviera ya lo más lejos posible de la pantalla. Pero, ahora ya, wifi en todos los colegios y ya es, bueno, sopa electromagnética y radiación a punta pala. A ver, ¿qué va a pasar con vuestros hijos? Que si, con mi hija que tiene nueve años. Pero ya desde primero, de primaria, yo creo que ya tienen toda la parte electrónica. Encima, pagamos más para eso, ¿no? Así que, yo aconsejo a los padres aprender la técnica zen y cada día pueden tratar a sus hijos para eliminar ese campo electromagnético. Agota, les hace irritables, falta de concentración. ¿Cuántos niños conocemos ahora? Bailamos con tu música, si quieres, es alegre. Con problemas de trastorno de déficit de atención o hiperactividad. ¿Vale? Niños hiperactivos. ¿No es de extrañar? Si encima ya añades todos los errores de la alimentación y sumas el campo electromagnético, las radiaciones. Entonces, hey, yo he visto niños en el colegio de mi nena, nueve años, con móvil, y ocho años con móviles. Padres separados, entonces nene ya está en contacto con mamá, papá, ¿qué estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué has comido? ¿Llevan el móvil encima todo el día? Sí, pero me refería a este tipo de mineral, a una historia concreta que podamos poner en la puerta, pero también soy un poco así rara. Vale, puedes poner cactus, varios cactus, puedes poner lámparas de sal, ok, para neutralizar algo, para neutralizar los campos electromagnéticos. Los cactus, además, son decorativos, no se enchufan a ningún sitio. Las lámparas de sal son ionizantes, pero se enchufan igualmente. Se puede poner, entonces, al tener espinas, esas espinas son antenas y captan, absorben la contaminación electromagnética. ¿Tú crees que sería conveniente una circular para que salen las crudas? ¿Sabéis lo que está ahí? Sí, sí, hazlo. Sí, hazlo tú. ¿Qué te animo? Perdona, ¿y la técnica del colchón? ¿No se puede aplicar al coche, al asiento de coche, al asiento de la clase, al uso de ropa? Sí. ¿Te van a decir? Ok, sí. ¿Patente? Ya tienen cubre asientos para trabajar al ordenador para que no te afecte la radiación, ok, y el campo electromagnético. Porque ahora, hoy en día, mucha gente ya trabaja con Wi-Fi y con portátiles. expliquen con abagas. Aquí hay una cidad.